¡Hola amigos! Aquí estamos un día más, es Word & Mark y vamos a continuar esta maravillosa aventura que es Dragon Quest 8, el periplo del rey maldito. Y nada, hoy nos toca otro dragón, este es el dragón plateado, tiene mucha defensa, mucho ataque y ya no me acuerdo de nada más. Así que va a ser un poco a contrapelo, no sé si me entendéis. Y vamos a por él, ¿vale? Antes que nada, como siempre, tened siempre equipada la mata dragones, ¿vale? Y vamos a mentalizarnos, a ver si lo hacemos igual o mejor que en el último dragón que nos costó, na' hay menos. Ah, he venido con muy poca vida, por desgracia. En el siguiente turno tendré que, por desgracia, subirme la vida haciendo una omnicuración o una multi, ya veré. Pero nada, vamos a ver si nos sale bien este turno y empezamos con buen pie. Bueno, vale, no pasa nada. Venga, no ataques. ¡Ah! Es que me va a atacar al héroe. El héroe tiene menos de 200 de vidas. Bien. Era normal que me atacara él, no pasa nada. 200 de vida, tío. Más de la... ¡Ah! En fin. Bueno, no pasa nada. Ya tenemos aumentada la velocidad, así que vamos a recuperarlo al Asward, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un multifortalecimiento para subirnos... Ya tenemos subida esta, vamos a mentalizarnos. Sí, vamos a mentalizarnos una más y vamos a hacer... Una resurrección plena que nos vaya a ayudar bastante. Y creo que ya somos más rápidos que el dragón. Deberíamos ser un poco más rápidos que el dragón. Ahora es cuando me matan a Jessica. ¡Ah! Debería haberlo curado con Yangus, seguramente. Bueno, igualmente nos hemos subido un poco la defensa. Yo creo que podemos aguantar un golpe... De él. Por favor, haremos... Vale, ha atacado Yangus. 160. Quita mucho. Pero ahora el héroe... ¡Ah! Ahora el héroe tiene baja la... A ver... No importa. Vamos a hacer una multiplicación con Angelo y con Jessica. De nuevo, una aceleración. Aunque perdamos todo... Aunque perdamos toda la tensión, no pasa nada. Hay que empezar siempre con este pie. Siempre, ¿de acuerdo? Vamos a ver si le bajamos la defensa. Creo que es imposible bajarle la defensa. Una aceleración y una multicuración. Vale. Ahora tenemos que estar... ¡Madre mía! 800 puntos me sube, por el amor de Dios. ¡Ja, ja, ja! 800 de puntos de agilidad. ¡Guay! Vale. Nos curamos al tope. Dime que sí. ¡Buah! De puta madre. Hemos perdido también con Angelo, pero no pasa nada. ¡Ah! No baja, tío. ¡Espantosamente glacial! ¡Joder, hermano, chaval! Menudo hostión. ¡Uh! ¡That skip, though! Vale. Creo que con una multicuración vamos bien. Vale. Ahora que sé que no se puede bajar la defensa, o por lo menos eso parece, vamos a hacer con Yangu siempre pandereta de tensión. Jessica vamos a utilizar ya una doble potencia con Sword. Y con Angelo vamos a volver a curarnos. Que por desgracia no nos curaremos al tope, pero nos curaremos mucho. Eso siempre está bien. ¿Cuánto nos curamos? ¡Ah, bien! Nos curamos al tope porque ha hecho la habilidad. Bien, perfecto. Estamos al tope de nuevo. Otra mentalización. 50. Doble potencia. Y a ver si en el siguiente turno nos ponemos al 100. Otra vez, tío. Espero que no lo pueda hacer dos veces seguidas, si no sería brutal. ¡Oh, no! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Me ha gustado. Creo que no me mataba... No, no me mataba. Pero me dejaba con muy poca vida. Igualmente me ha gustado esa mucho. ¡Ja, ja! Ha estado muy guapa. Vale. Vamos a ello otra vez. Pues de nuevo pandereta de tensión. Creo que con dos llegaré al 100 este turno. Jessica lo está haciendo muy bien. Vamos a ver si... Una debilitación. Y esta es la última que pruebo. Y con Angelo vamos a volver a curarnos. ¡Vamos! A ver si le lanzamos un buen ataque. Fino. Fino filipino. Otra vez Super Saiyan. Este es Gohan. Que te cagas. Vamos. ¡Yeah! Ah, no pasa nada. Bueno. No ha llegado... Pero igualmente... Va. Tenemos demasiada vida. ¡Hostia! Que sí que puede. ¡Hostia! Que sí que puede. Pues... Ahora estamos muy bien. Ahora estamos muy, muy bien. Negación mágica. ¡Hijo de puta! ¡Hostias! Casi nos la hace, pero buena, ¿eh? ¡Buah! No me quitas nada de vida. Soy de piedra. En estado Super Saiyan. Y ahora... Una dragostocada para el tío. Y creo que lo matamos de un golpe. No, no creo que lo matemos de un golpe. Pero lo dejaremos... Hecho mucho polvo. Pero mucho polvo. 6.000. Es posible que le quitamos 6.000, porfa. A ver... Con Jessica, ¿qué podemos hacer? Ya ves tú. Vamos a hacer un azote doble. A ver si lo matamos en este turno. Y Angelo... Pues una multicuración. Por si acaso. Yo que sé. ¡4.000 solo! Es que tiene mucha defensa este enemigo, la verdad. Bueno, lo hemos hecho bien. A ver si Jessica acaba el trabajo. Pero como digo, no creo. Ah, qué pena. No ha bajado. Bueno, no pasa nada. Debería haber hecho la pandereta de pensión. Pero... ¡Bien! Lo matamos. Perfecto. Y ya está. Otro dragón muerto en menos de 6 minutos. No está nada, nada mal. Bueno, 15.000 de experiencia. Subimos unos cuantos niveles también. Bien, perfecto. Nos subimos un poco las habilidades. A partir de aquí ya no suelen subir muchos. Lo estoy subiendo a Arcos. Solo por subírselo, ¿vale? Multitiro. Esta habilidad es la hostia de buena, ¿vale? Es la mejor habilidad para Arcos, ¿de acuerdo? Lanza entre 3 y 4 golpes a un enemigo. Aleatoriamente a un grupo, ¿vale? Y otra simente de destreza que nos llevamos. Todos los dragones parece que la sueltan. ¡Bien! Vale, a ver. Reforzar el pot de alquimia significa, no sé si os lo he dicho ya, que podemos hacer automáticamente, ¿vale? Todos, todas las recetas, ¿vale? Que enseguida estén, ¿de acuerdo? No hace falta estarnos todo el rato esperándonos, dando vueltas para que se creen. Se creen instantáneamente. Está bien, pero yo creo que antes que nada vamos a coger el equipo dragobiano, ¿vale? Que es la hostia de bueno. Creo que es muy bueno, pero creo que tengo uno mejor. Igualmente vamos a cogerlo, ¿vale? Vamos a empezar con la armadura. Y ahora os enseñaré una cosita de esto. Del equipo dragobiano, ¿vale? Vale, armadura dragobiano. ¡Uh! ¡Uh! ¡Good! ¡Good! Os concederé lo que deseáis. Bueno, otra vez esto. Vamos a ir pasándolo poco a poco. Uy, qué miedo. Creo que el siguiente dragón es uno de los que más cuestan si no se sabe matar. Os voy a decir una cosa. En el siguiente capítulo, a los que estéis jugando, si no tenéis uno de estos ataques, o ataque ejecutor de Yangus en hachas, o ataque relámpago, que hace el mismo efecto, pero para lanzas del héroe lo vais a tener muy crudo para el siguiente enemigo. Por favor, subid de nivel y por lo menos, por lo menos, conseguid el primero, el ataque asesino, ¿de acuerdo? De Yangus. Y el ataque de la lanza, que ahora mismo no me acuerdo cuál es el ataque crítico de la lanza. El primero. El de Yangus creo que se aprende en 21 puntos de destreza a hachas. El primer ataque. Yo digo este ataque, ¿de acuerdo? El... a ver dónde está... el ataque ejecutor, ¿vale? Enormes daños. Muy bien, si lo tenéis, vamos a ir bien. Y si además tenéis la habilidad de la lanza a ataque relámpago, el siguiente dragón va a seros mucho más fácil, os lo digo. Creo que el siguiente dragón tiene 1.600 o 2.000 de vida. Así, os lo digo así. Y tiene muy poca vida, como digo. Pero nada, vamos a ver por último la armadura dragobiana. Chulísima, ¿vale? 110 de defensa, aunque tengo una mejor, que es la armadura real. Vamos a ver cuánto... Ah, no, pues, ¿qué más da? Bueno, lo calculamos 120 a 110, ¿vale? Esta es un poco mejor. Tengo todo el yelmo real de metal, la armadura real de metal y el escudo real. Y me están yendo muy, muy bien, ¿vale? Y nada. Además, aunque aquí esta armadura dragobiana ponga que no tiene ningún efecto especial, sí que lo tiene. Creo que tiene algo especial, ¿vale? Os lo diré en el siguiente episodio. Porque aquí solo pone armadura legendaria concedida al premio por completar la prueba dragobiana. Esto no es, ¿vale? Y vamos a ponernos, antes de nada, aquí tenemos también la espada, 107. No está mal. Si queréis tener la mejor espada de juego, espada dragobiana, más espada metaliquida. La tendré en el próximo capítulo, si queréis verla. Está muy guapa. Y eso, hasta el siguiente capítulo. Dadle a like, favoritos, suscribiros. Vamos a ponernos esta simiente de destreza con sword. A ver si en el siguiente nivel ya prende espadas a tope. Y, como digo, nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!